Y no le digas a nadie que hoy me vas a ver Que yo seré tu hombre, que serás mi mujer Infiel, tú conmigo y con él, todo cambia si tocó tu piel Infiel, olvídate de aquel, nos vamos de luna de miel Infiel, tú conmigo y con él, todo cambia si tocó tu piel Infiel, olvídate de aquel, nos vamos de luna de miel Infiel, tú estás conmigo y también con él Dile que ahora soy el dueño de tu piel Tu perfume de Chanel, se te quedó impregnado en mi camisa Baby, tan solo me llamas y me avisas Cuando estés solita, porque yo le llego a cualquier hora Tú te ajoras, pero ya no habrá demora Baby, si tú colaboras, yo seré el que a ti te devora Tú tienes la cura y eres mi doctora Todo será un secreto, aquí no habrá nada de sentimiento Te imagino besándome lento, yo a ti te caliento Después todo se va con el viento, aquí ya no habrá arrepentimiento Infiel, tú conmigo y con él, todo cambia si tocó tu piel Infiel, olvídate de aquel, nos vamos de luna de miel Infiel, tú conmigo y con él, todo cambia si tocó tu piel Infiel, olvídate de aquel, nos vamos de luna de miel Es un abusador y se pasa llamándome Con sus fotos calientes se pasa tentándome Con todo lo que ha dicho ella está calentándome Y esas picardillas a mí están gustándome Ella es un infiel, cuando está sola me escribe Dice que conmigo se la vive Le gusta lo que hacemos, cuando sola nos vemos Y cuando a veces loco nos comemos Todo será un secreto, aquí no habrá nada de sentimiento Te imagino besándome lento, yo a ti te caliento Después todo se va con el viento, aquí ya no habrá arrepentimiento Infiel, tú conmigo y con él, todo cambia si tocó tu piel Infiel, olvídate de aquel, nos vamos de luna de miel Infiel, tú conmigo y con él, todo cambia si tocó tu piel Infiel, olvídate de aquel, nos vamos de luna de miel Baby, el prota El protagonista, baby Yeah Neville Music Dímelo, Neville Didi Baby, cuando está sola me llama Yo a Neville Didi Nos vamos de luna de miel Gracias por ver el video Gracias.